¡Muchas gracias a todos! Realmente me gustó el partido, me gustó el marco de la gente. Me gustó el estadio, la verdad que me sorprendió de tanta gente, no creí que fuera la cantidad que vino y con alegría que estuvieron durante el partido y me alegro mucho que hayamos ganado para que lo pudieran disfrutar. Me gustó el funcionamiento del equipo con los pocos entrenamientos que hemos tenido. Enfrentamos un problema táctico después del primer gol, el posicionamiento nos estaba impidiendo prácticamente jugar y no queríamos terminar con lanzamientos desde la defensa hasta el delantero, que no es lo que buscamos. En el segundo tiempo ajustamos un poquito, los jugadores la verdad son muy inteligentes porque hay muchas cosas que no hemos entrenado y en el segundo tiempo ya les complicamos de nuevo a ellos con compararnos un poquito diferente y también la entrada de los otros jugadores en los cambios sobre todo, se dio más dinámica, un poquito de más picardía para jugar. Bueno, buenas noches, pues una bendición, creo que celebrar un gol con selección nacional luego de mucho tiempo pues realmente es una experiencia única y bueno, estamos contentos todo el equipo sabiendo que las cosas están mejorando y sabemos que lo mejor está por venir. La verdad es que habíamos seguido ya un par de partidos que ellos habían jugado últimamente y es un equipo muy rápido, no es un mal equipo. Pienso que tienen cualidades interesantes pero la presión de nosotros también no les permitió pensar y eso, más que decir que Cuba haya jugado por ejemplo mal hoy por el 3 a 0, creo que no se le dejó jugar y eso nos ayudó a no tener tanto peligro en la portería y alegre por eso con todo el grupo por su capacidad de recuperación del balón y luego por la calidad para jugar el balón y conseguir 3 goles que para un inicio es muy importante después de 6, 8 entrenamientos. Bueno, lo personal, yo no demuestro mucha emotividad pero sí la siento y es una alegría enorme o sea, es un privilegio para uno como entrenador guatemalteco estar compartiendo con jugadores guatemaltecos y representando a Guatemala a través de una selección. Creo que es algo que no nos pasa a mucha gente y estoy agradecido por todo eso y espero responderle a Guatemala con mucho trabajo, con mucha honestidad, con mucho profesionalismo para ver crecer ese fútbol que tanto amo. Bueno, fue un escenario único, como te lo digo, o sea, realmente lo del mundial fue algo muy especial pero el día de hoy realmente cada vez la gente supera nuestras expectativas siempre está ahí apoyándonos y como dijo el profe, realmente queremos demostrar que con el trabajo Guatemala puede.